Regálame un momento solo para hablarte Ya sé no me conoces vine a presentarme Y vi no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso en tu boca Te juro sin duda estaría mi vida Oh 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 Que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto El sueño despierto me ahogo en suspiros Ya les pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cositas preciosas Tendrías cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca te juro Sin duda estaría mi vida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Oh, oh, oh Ya no me importa nadie más que tú Y solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú Mi amor Ya les pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cositas preciosas Tendrías cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca te juro Sin duda estaría mi vida Que cosita preciosa Ya junté la ropa que tanto pedías Saqué del sillón y guardé en el placar Y la camisa vieja que yo más quería Que a ti no te gustaba, la dejé de usar Puse rosas blancas como tus olías En la vieja mesa junto al ventanal Y el portarretrato a la fotografía Donde me besabas dulce junto al mar Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Y ahora que la cama se volvió gigante Y ahora que le sobran besas al café Y ahora que mis manos juegan a esperarte Abrazando todo lo que se nos fue Y ahora que me envío besos por tu calle Y ahora que no tengo nada que perder Y ahora ya cansado de ser el cobarde Cada domingo al atardecer Mujer Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Muchas gracias Te vi No quiero molestar No me pude aguantar Tenerte tan cerquita Y decir que linda estás Sé que andas con él Y por lo que se ve Él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer Dime si no duele Tener tanta belleza Que avisen en el cielo Que se les cayó una estrella Y Qué suerte tienes De acariciar tu piel Besarte por las noches Besarte por las noches Y verte amanecer No puede ser tan sola No puede ser tan sola un encanto de mujer Dime si no duele Tener tanta belleza Tener tanta belleza Tener tanta belleza Que avisen en el cielo Que se les cayó una estrella Y qué suerte Y qué suerte tiene él De acariciar tu piel Besarte por las noches Besarte por las noches Besarte por las noches Y verte amanecer Qué suerte tiene él Yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame 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 ¿Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer? Explícame Explícame No puede ser tan sola a un encanto de mujer ¿Por qué no te escapas conmigo? Te abrigo y te quito este frío Y si él te deja sola Solo dime la hora Te robo y nos perdemos en la sombra Y qué suerte tiene él De acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Qué suerte tiene él Yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame 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 Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame 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 Bueno, vamos a empezar Arrepiento Atento, atento Atento acá, vamos, vamos Te culpas de tus noches sin dormir Por haber pensado solo en ti Y ahora extrañas todo de nuestro pasado Te culpas de engañar mi corazón De sentarte sola en el sillón A llorar los besos que ya no nos damos No insistas pidiendo perdón No busques razones El tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medida Y es por eso que ahora vuelves Arrepentida Y tarde te interesas por mi amor Justo cuando sabes que alguien más llegó Y con sus caricias Y con sus caricias me curó este llanto No insistas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medida Es por eso que ahora vuelves Arrepentida Arrepentida Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medida Y es por eso que ahora vuelves Arrepentida Arrepentida Una calle, un café, salgo a caminar Como cada tarde a ningún lugar Solo acompañado de tus recuerdos Y me quema este frío de la ciudad Duele hasta reír, cuesta respirar Solo oigo tu voz en medio del silencio Sigues tan presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mi sufrimiento Enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol Tu ausencia se vuelve hielo Enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia Es un mundo que no tiene cielo Hoy me duele saber que esto sigue igual Y no entiendo cómo hacer para olvidar Que éramos felices Todo era perfecto Sigue hasta en presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mi sufrimiento Enseñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol Tu ausencia se vuelve hielo Enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol Tu ausencia se vuelve hielo Es un mundo que no tiene cielo Oh, no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol Tu ausencia se vuelve hielo Enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia Es un mundo que no tiene cielo Enseñame a vivir sin ti Enseñame a vivir sin ti Tu familia no me quiere Dicen que soy lo peor Que estar conmigo es un error Y mi amor no te conviene Te acusan de ser mujeriego Pero yo no lo veo así Era un abrazo descubrí Lo que mis labios no dijeron Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te relatan Mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loca por ti Espera la mañana Hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Oh, 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 oh Voy por ti No, oh, 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 oh Sé que te han dicho que soy mujeriego Pero te juro que por ti he cambiado No me lo jures que yo te lo creo Para mí siempre fuiste el indicado Acércate, escúchame Acércate, escúchame Déjate querer Dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Que seas mía para siempre Acércate, escúchame Déjate querer Dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Que seas mía para siempre Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te relatan Mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loca por ti Espera la mañana Hoy tenemos ganas Hoy tenemos ganas Y hoy tenemos ganas Porque tenemos que lamentir Oh, 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 oh Voy por ti Voy por ti Voy por ti Yeah Acércate, escúchame Déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Que seas mía para siempre Tú estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te relatan, mi boca ya no aguanta Los días sabemos que es así Tú estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti No esperaré mañana si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Tratas de cambiar la realidad Mientes por temor a la verdad Juegas con fuego Te vas y ahora quieres regresar Dices que no entiendo tu dolor Pero tú que sabes del amor Verías libertad Pero te encadenó la soledad Y cómo te atreves a decirme Que nunca me puse en tu lugar Tu dolor vive en cada esquina de mi alma Y me ataca en no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor, tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Y si sufres soy la culpa Y si sufres soy la culpa no la tengo yo Te entregué mi vida sin medir Todo lo que tuve te lo di Te puse primero Me olvidé de todo hasta de mí Y el llanto que ahora ves en el espejo Es el reflejo de lo que yo fui Tu dolor vive en cada esquina de mi alma Y me ataca en no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor, que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la culpa no la tengo yo Tu dolor vive en cada esquina de mi alma Y me ataca en no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor, que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la culpa no la tengo yo No la tengo yo Déjame quedarme con tus besos Déjame enredarme entre tus brazos Ya no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo Porque yo ya estoy desesperado Pero si quieres vamos paso a paso No hace falta que hasta tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de aquí ni un segundo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Tócame, háblame, mírame, búscame Ay no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz Y ser tu novio para siempre Tócame, háblame, mírame, búscame Ay no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz No hace falta luna, si está tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo A dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Oh 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 Te veo una vez y mañana te despierto con café Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos Quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo, a dormirme en tu mirada Quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas Quédate conmigo Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos Quédate conmigo, ay, ay, mi amor Quédate conmigo, la noche está para hacerte cucharita Ay, amor, ay, amor Y ser tu novio para siempre Quédate, quédate, quédate conmigo Hoy golpeó mi puerta tanta soledad Ator del silencio desde que no estás Ay, melancolía en la habitación El frío castiga mi razón Porque sé que es prohibido nuestro amor Sentí, jugué, perdí Y este pobre corazón Y desea el perdón de Dios Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo Por ti seré Yo oro tu recuerdo Cada noche, cada día Sueño tu regreso Entre sábanas perdidas Rezo como un loco Esperando tu amor Pero con el tiempo Solo llega la ilusión Seguir, amar, sufrir Y este pobre corazón Que sin ti no sabe Que sin ti no sabe Cómo va a vivir Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo Tu boca de miel Seré tu cuento dorado Seré tu reino y tu rey Seré tu hombre soñado Lo que has adrenado por ti Seré 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 tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo Por ti Seré 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 tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo Por ti Seré 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 Hay un mundo entre tú y yo que nos aleja Una forma de vivir la vida que nos separa Pero siento que mi corazón existe si te nombra Y no puedo seguir así, ya no quiero más sin ti Hay un mundo entre el frío azul y el sol del desierto Un abismo entre el caminante y quien vuela el cielo Si parece que no tengo todo y ya no tengo nada Cuando vuelvo a despertar sin ti en cada mañana Por ti cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo para darle un atrevo a este amor Por ti, te tendría el tiempo A la vez os será entre tus abrazados Una vida entre los dos, tú y yo Ya no importa el color de la voz si es negro, gris o blanco Y no existe ninguna razón más que quererte tanto De nada vale que no sea reino o apenas un mendigo Si hay tanta vida por vivir, quiero que sea contigo mi amor Por ti, te tendría el rumbo Mi vida en un segundo para darle un atrevo a este amor Por ti, te tendría el tiempo Cada vez os será entre tus abrazados Cada vez os será entre tus abrazados Una vida entre los dos, tú y yo 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 Mi vida en un sé, junto a la tarde, en un reto, a tu amor. Por ti, desde el día de hoy, cada vez que sea eterno, a tu camino en el reto, tu río. Muchas gracias, muchas gracias por tanto amor, gracias, gracias de verdad. Qué bonito, gracias. Viva el cielo, yo te imagino, eclipse de luna y no estás conmigo, un dinero al ras del camino, recuerdo tu boca, las uvas y el vino. Voces que vienen y me hablan, luces que prenden y apagan, y yo no te puedo olvidar, si me hizo bien, si me hizo mal, si ya no sé cómo parar, no sé ni a dónde voy, voy. Lloro cuando estoy bien, río, cuando estoy mal, voy como un loco, ya no sé quién soy, soy. Porque yo contaría, la noche con el día, el mar entero empezaría. En medio de enero, ¿cómo curaría? Este herido en mi alma partida, verano o invierno, yo no escogería, me quedo en tu otoño, todita la vida. Voces que vienen y me hablan. Voces que vienen y apagan, y yo no te puedo olvidar. No sé cómo parar, no sé ni a dónde voy, voy. Lloro cuando estoy bien río, cuando estoy mal, voy como un loco, ya no sé quién soy, soy Porque yo puntaría, la noche con el día, el mar entero en un sería ¡Que se ve! ¡Bum! Si voy, bum, volante mi corazón, bum, bum, con la puerta, tum, tum Pero me voy, voy, me voy, voy, para mancha mamá voy, loco, loco, putti, voy, voy Y yo no te puedo olvidar 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 Para mi sueño no te voy, 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 yo no puedo seguir río, cuando estoy mal, voy como un loco, ya no sé quién soy Si mi sueño se hizo mal, si ya no se compara, yo no te puedo olvidar Y yo no te puedo olvidar Si mi sueño se hizo mal, si ya no se compara, yo no te puedo olvidar Y yo no te puedo olvidar Soy yo El que siempre está esperando cuando vuelves Si hace frío soy el que te da calor Al que abrazas cuando hacemos el amor Ese soy yo Soy yo El que siempre amanecer es en tu cuerpo El que antes de dormir te come a besos El que llena de canciones tu silencio Ese soy yo Y siempre escribirte poemas de amor Que no nos importa si el mundo cambió Tan solo me importa a tu lado perder el control A mi me gusta amarte, sentirte y abrazarte Llevarte flores como en los tiempos de antes A mi me gusta amarte, mirarte al despertar Y entre tu cuerpo Y entre tu cuerpo navegar por todas partes No voy a cambiar No voy a cambiar mi forma de amar No voy a quererte toda, toda, toda la vida No voy a cambiar No voy a cambiar mi forma de amar Voy a quererte y adorarte toda, toda la vida Sentirte y abrazarte Sentirte y besarte, mimarte Llenarte de flores, de flores Mi amor A mi me gusta amarte, sentirte y abrazarte Llevarte de flores Llevarte de flores como en los tiempos de antes A mi me gusta amarte, mirarte al despertarme Y entre tu cuerpo Y entre tu cuerpo navegar por todas partes No voy a cambiar mi forma de amar Yo voy a quererte toda, toda, toda la vida No voy a cambiar mi forma de amar Yo voy a quererte toda, toda, toda la vida Quiero que sea esta noche Solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque nos uno un destino equivocado Que por desear lo imposible Nos llenará de dolor Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Bajo este manto de olvido no habrá testigos Nada en el mundo me hará confesar la verdad Y aunque ella no sienta culpa por lo que hicimos Me ocultaré en el silencio Para no herir a alguien más Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Aléjate, olvídame, será mejor Aléjate, olvídame, será mejor Esta traición ¡Suscríbete al canal! Y no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Estoy alucinando por tu amor No había sentido esto Te sueño, despierta, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro, sin dudas daría mi vida Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay, me estoy enamorando sin querer, queriendo Te juro, te juro que no sé qué me pasó Estoy alucinando por tu amor No había sentido esto Te sueño, despierta, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro, sin dudas daría mi vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deje, oh, oh, oh Oh, oh, oh Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro, sin duda estaría mi vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Qué cosita preciosa Y como tú Nadie A un paso de caer Y a punto de apagarse La luz de mi mirada Vencido el vencedor No pude soportar Ni al poco peso de mi alma Se ennudeció mi voz Como el mundo enloqueció Que ella no escucha mi garganta Pero estaba en la luz Tomando mi mano Para darme en la luz Tan fuerte y valiente Como un rayo de sol Qué suerte Qué suerte Tenerte Como un ángel guardia Bendita en la luz Bendita en la luz Que me pudo salvar En medio del dolor En medio del dolor De nada mejor para ti Pedir pidiendo a la luz Pedir pidiendo a Dios Que terminara Que terminara Aquella cruela canción Que tanto hizo llorar Que el dolor Y bajará Y bajará Y bajará Y cuando oscureció Y cuando oscureció La fe se rescató Y el corazón Me abandonaba Y de mí estabas Tú me tomando Mi mano Y de mí estabas Y de mí 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 Qué suerte Tenerte Como un ángel guardia Bendita en tu mano Que me pudo salvar Tomando mi mano Para darle calor Tan fuerte y valiente Como un trato de sol Suerte Permita tu mano Que me pudo salvar Tu mano Que me pudo rescatar Para que vuelva a cantarle Para que vuelva a cantarle Muchas gracias Por tu mano Tratas de cambiar la realidad Mientes por temor a la verdad Juegas con fuego Te vas y ahora quieres regresar Dices que no entiendo tu dolor Pero tú que sabes del amor Querías libertad Pero te encadenó la soledad Y cómo te atreves a decirme Que nunca me puse en tu lugar Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Y me ataca en no escuchar Tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Que sale de tu cuerpo Y me acompaña Me viene a recordar Que hasta tu sombra Me hace falta No vuelvas a decir Que estoy mejor Si sufres Si sufres soy la culpa No la tengo yo Te entregué mi vida sin medir Todo lo que tuve te lo di Te puse primero Me olvidé de todo Me olvidé de todo Hasta de mí El llanto que ahora ves en el espejo Es el reflejo de lo que yo fui Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Y me ataca en no escuchar Tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Que sale de tu cuerpo Y me acompaña Me viene a recordar Que hasta tu sombra Me hace falta No vuelvas a decir Que estoy mejor Si sufres soy la cura Pero la tengo yo Tu dolor Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Y me ataca en no escuchar Tu voz en las mañanas Nadie entiende Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Que sale de tu cuerpo Y me acompaña Me viene a recordar Que hasta tu sombra Me hace falta No vuelvas a decir Que estoy mejor Si sufres soy la culpa Pero no la tengo yo Pero no la tengo yo 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 No la tengo yo